No se acuerdan un pase que no les ponía grabando, usted me lanzó. Un alco para allá, allá en la 26, era ese pase. Y Estefano me tiró el postral. Donde me lo tiró allá usted sabe que yo... No pase que no te espere y busque allá, y busque allá.